Me encanta que me preguntes eso porque es uno de los temas más cotizados y más comentados hoy en día, el tema de la abundancia. Yo creo que para poder entender cómo nuestra mente juega o no a favor de crear abundancia y si es posible hacerlo a través de nuestros pensamientos, primero hay que entender qué es eso de la abundancia, porque entonces pensamos que abundancia es algo a lo que aspiramos. No, que quede claro, la abundancia es algo que somos, es inherente a nosotros, el universo es abundante, el mundo es abundante, la naturaleza es abundante. Pones una semilla y sale una planta, nunca se lo cuestiona, es su naturaleza, su naturaleza es dar fruto. Entonces, como seres humanos somos una réplica de la naturaleza, somos parte de y nos comportamos igual, nosotros somos abundancia, no aspiramos a la abundancia, somos abundancia. Ahora, abundancia es eso, es algo que abunda, pero también hay abundancia de cosas que no queremos. Podemos tener abundancia de tristeza, abundancia de enojo, podemos tener abundancia de felicidad, abundancia de alegrías, abundancia de dinero, abundancia de pobreza. O sea, podemos tener cualquier cantidad de aspectos o situaciones en nuestra vida que abundan. Ahora, en donde nuestra mente juega un papel importantísimo es en dos aspectos, fíjate. Uno, en donde está nuestra tensión, eso se va a hacer abundante, porque está científicamente comprobado que en donde está nuestra tensión es a donde va nuestra energía y eso crece. Por eso dicen que lo que resistes, persiste, porque cuando tú tienes tu mente enfocada a que algo deje de suceder, ya no lo quiero, pero estás ahí viéndote el defecto en el cuerpo, pensando en que no quieres este importunio o que ya no quieres tener abundancia de algo que estás teniendo. En lugar de enfocarte en qué sí quieres, en dónde quieres o cómo quieres que se traduzca, cómo quieres que se represente la abundancia en tu vida. Eso es lo más importante y ahí la mente y la atención juegan un papel importante. Entonces, cuestionate. Si todo el tiempo tu atención está en lo que te hace falta, en aquello que es escaso en tu vida, en aquello que no tienes, y ves la abundancia como algo lejano, inalcanzable a lo que aspiras y que no forma parte hoy de ti, si no forma parte hoy de ti, estás en la escasez. Tu mente, tu atención está en la escasez y eso hace que lo que abunde sea la escasez. Ok, entonces primero asúmete como un ser abundante.